Antigripales. Este es un servicio de la Universidad Técnica de Machala. Carrera de Bioquímica y Farmacia. Proyecto de Servicio Comunitario 2021. Farmacia Amigable. Hola, hoy les hablaré sobre los antigripales. En momentos de la pandemia, los niveles de automedicación por antigripales como la pseudoepedrina ha ido en aumento. Es por esta razón que daremos a conocer algunas definiciones y despejaremos todas sus dudas. ¿Sabías que? La pseudoepedrina se usa para aliviar la congestión nasal, ocasionada por los resfriados, alergias y rinitis alérgica. Pertenece a la clase de medicamentos descongestivos nasales, pero cabe mencionar un dato muy importante. Ayuda a aliviar los síntomas, pero no trata la causa de estos, ni acelera su recuperación. Efectos secundarios. Intranquilidad, vómito, insomnio. Personas diabéticas, hipertensas y con antecedentes cardiovasculares. La pseudoepedrina oral produce un aumento mínimo de la presión arterial. Provoca constricción de los vasos sanguíneos y pueden elevar los niveles de glucosa. Los efectos secundarios en personas con problemas cardiovasculares son arritmias. Recuerda informarte por fuentes oficiales. No olvides de consultar a tu personal sanitario de confianza. Recuerda compartir este video. Universidad Técnica de Machala